Antes de empezar con este vídeo, te invito a que te suscribas a este canal, y que actives la campanita de notificaciones, para que así Youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo, bueno ahora pasemos con el vídeo. Eeeeeeeey que transahuercos, que andan haciendo ya dejen la mota jajajaja, no se crean y bueno ya dejemos los chistes malos, y como decía el título del vídeo, me hago mi propio carro en GTA San Andreas, echélenle un vistazo, aaa pero antes te invito a suscribirte y ahora si vean el carraso. Este es mi carro chequeen nada más, que bonito está a los niños les gusta, y bueno ahora me subiré a mi carro, y brincaré esa rampa si lo logro, ustedes dejarán su suscripción y su like, bueno vamos a saltar esa rampa. Bueno primero hay que prender el motor, escuchen ese motor ahora si, a prender el nitro y, aaaay te voy San Pedro aaaay. Eeeeeeeey, lo logra deja tu like y suscripción ahora, bueno vámonos a la carretera, me parezco a Toretto jajaja el de, rápidos y fogosos jajaja. Aaaaay pinche carro sube no me dejes en verdenza, aaaay ya subiste, ahora vamos a la casa si no me van a pegar, pero antes vamos por unas mamitas. Muy bien, vamos a sacar, ahora me puse una voz de ardilla jajaja, y bueno, vamos aquí con la cena muy bien acá a ver, con cuidado, con cuidado, con cuidado, aaaay la madre me voy. Uuuuy, pero que, pero que, que pasa eso, no manches guaches, me quito vida, pero que paso, si no había nada y como que exploto, y me quito vida, pero si cuando vayas en el carro, en que estén sanando el día, no te quita vida. Es muy extraño porque eso. Bueno, vene, pero vamos para acá a ver que pedo, aaaay, que no se, que no se, muy bien, la casa de esta gasolina, pero no es cierto nada. Aaaaay, la madre, bien, muy bien, vamos muy bien, vamos para acá, para acá. Y uh, un trailer, vene, prendemos, prendemos en hidro, y bueno, aaaaay. Ah, mi pedo, así que corre, 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 me he salvado, por favor, sí, me salve cuando es una zungadera de explosión, y ah, me estoy quemando, ay, ya me quemé, ay, ya, ya, me viene algo de aquí, aquí, qué pedo, todo explotó, yo ya no fui, yo ya no fui. Bueno, mi pedo, muy bueno, qué pedo, qué tengo que hacer aquí, oh, un avión, what, what, dónde está el avión, a ver lo que se ha pasado, y ya se partió, no más, chico, y bueno, pues, creo que esto ya ha sido todo, chicos, ya, hasta que se acabó este video, ya, ya me voy a salir, no, bien, suscribirse a este canal, y que ya saben, caigan la campanita de notificación, para cuando llegue un video, suba un video, bueno, hasta luego, próximo video, chao.